La misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada y es mentira Tú mejoriste la vida Y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira, viste honesto y al final ni te lo merecía Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira, viste honesto y al final ni te lo merecía Se lo agradezco, se lo agradezco No eres de lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Cuando hablar hablando de mi amor Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Tu amor fue de mentira, ay, este honesto Y al final ni te lo merecía Te lo agradezco Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, a ti te valió madre La misma de siempre y quisiera pensar que no He cambiado en nada y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y yo estoy honesto Y al final ni te lo merecía Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Hay este amor a ti que quedó grande No pienso ni dedicarte a una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estoy honesto Y al final ni te lo merecía Te lo agradezco No existe lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón pa' andar hablando de mí Ay, amor, qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue la mentira y este amés Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran los pobres Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre La misma de siempre y quisiera pensar que no He cambiado en nada y es mentira Tú mejoriste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida, se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que deseas que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón pa' andar hablando de mí Ay, amor, que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre La misma de siempre y quisiera pensar que no He cambiado nada y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Se lo agradezco No eres lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que deseas que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Y tu amor, que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Ay, es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lloraste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre No, 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 no.. El día a ti te quedó grandão Y este amor, muy duro grande Algo No, no, no... No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Te lo agradezco. Gracias por ver el video.